...presenta esta enfrenta, sino que también se convierte en un gran símbolo de dedicación y esfuerzo continuo para ganar el éxito. Y bueno, claro que sí, en este día vamos a estar muy emocionados de ver esta nueva piel, de ver cómo los jugadores lucen estos colores. ¡Papito! ¡Fuertes las palmas, que se escuchen! ¡Que hoy estamos de manteles largos aquí! ¡Fuertes las palmas, que se escuchen! ¡Que hoy estamos de manteles! ¡Fuertes las palmas, que se escuchen! ¡Que hoy estamos de manteles!